Al punto que ellos mismos dijeron, bueno ya, estamos abiertos, rediscutamos los valores. Eso es uno, pero el efecto directo es que hay un porcentaje de inversiones de los fondos de pensiones que están justamente en estas empresas, y si estas empresas diluyen su capital y hacen esta salida para captar fondos, ellos dicen que estos fondos que van a recoger esta nueva inversión es para ampliar la empresa, pero nadie le cree a una endesa España que está con unas deudas descomunales a la ENEL, las dos empresas ENEL también en parte estatal, y eso es lo exquisito, que acá se privatizó, quedamos en manos de empresas estatales... Es una locura, de otras empresas estatales de otros países, con el interés acá sobre la energía estratégica chilena. Claro, se privatizó para caer en manos de otras estatales, pero claro, extranjeras. Bueno, y de países, que no es menor, en crisis. Exacto, y la sospecha es que ellos están tratando de recoger capital para salvar la crisis y que de las inversiones vamos a ver muy, muy poco. Este aumento de capital también, digamos, reduce la participación o el impacto que pueden tener los socios, digamos... Exacto, se diluye. ...minoritariamente, se diluye, digamos, cualquier tipo de posibilidad de decidir cosas, ¿no? Así es. ¿Cómo se cambia esto, Raúl, y te lo pregunto profundamente? Porque muchos expertos dicen, ok, no reclamen contra las hidroeléctricas, es lo mejor que tenemos. Es lo mejor. Es lo mejor, tú estás de acuerdo, es lo mejor que tenemos. No se planteen la idea de energía nuclear porque somos el país, somos el pinche país más sísmico del mundo y no hay otro. Así es. No hay otro. País que se menean. Exacto. ¿Cuál es tu propuesta, cuál es tu, o al menos tu reflexión sobre eso, cuando alguien te pregunta, digamos, cómo se soluciona esto de raíces tan profundas y tan antiguas? Bueno, yo le dedico un capítulo entero a lo que son las energías renovables no convencionales y que Chile tiene en abundancia, o sea, este país, todo chileno lo ha visto, está lleno de volcanes. Debajo de los volcanes hay magma, o rocas calientes, con aguas calientes, es decir, que producen... Y la perfora, se produce en vapor y el vapor mueve las turbinas. Y eso es la geotermia, por lo tanto, hay un potencial importante... Hay un potencial, perdón, perdón, hay un potencial en la geotermia, también en la energía eólica, me imagino que yo también en la energía de las mareas. La marea es la más complicada. Ok, pero avancemos. Solar. Ya se sabe, la solar también. Y en Chile hay una, digamos, hidroeléctrica, geotermia y, muy importante, biomasa. Y en la matriz energética chilena hoy día, 20% es la leña. Y la leña es muy importante en Chile. Y además se produce electricidad, muchas de las madereras usan sus residuos de la tala de bosque. Esos residuos los utilizan para producir electricidad. Pero es muy contaminante, ¿no? ¿Ah? ¿Es muy contaminante? No es. La leña depende de cuán seca está. O sea, si la leña ha tenido un tratamiento, es perfectamente utilizable. Raúl, sabemos, o ya es, digamos, de conocimiento masivo, el tema de la energía limpia. Las no convencionales, llámalas como quieras. También sabemos de que el discurso... Y el discurso sean renovables. Y renovables, sí. El discurso es que son caras. Te hago un pausa ahí. Y la pregunta es, ¿por qué, si tenemos esa información, si todo el mundo, ya si el mundo va hacia allá, o al menos países súper cercanos como Brasil, la misma Francia, hay un montón de ejemplos, digamos, de que puede funcionar mucho mejor de lo que pensábamos, de que no es tan cara como se nos ha dicho. Aquí la respuesta, lo que cae de cajón es que esto, nuevamente, topamos con los intereses creados. No se invierte en eso porque en Chile, o en países como Chile, realmente gobiernan ciertos empresarios y no gobiernan ciertos empresarios. Bueno, los empresarios quieren ganancias ya. Es decir, hacen una inversión y quieren recuperar su ganancia en tres años, o en dos años, cinco, pero no a 15 o 20. Y un país hay que pensarlo a 15, 20, 30 años mínimo. Y eso fue lo que hicieron los brasileños. Los brasileños, en 1973, cuando viene la gran crisis del petróleo y se cuadruplican los precios, ellos dicen, no podemos seguir dependiendo del petróleo. Y comenzaron a desarrollar un biocombustible que hoy día es conocido como el etanol, a partir de la caña de azúcar del bagazo. Y que ha sido, pero exitoso, increíble el éxito que han tenido. Pero ese proyecto pasó por muchos altos y bajos. Y, por supuesto, los Chicago Boys de la época se mofaban, que hace el Estado, esto... Maldito chico, hoy, se están a perder todo, Raúl. Hoy se burlaban entre estos, Brasil está tirando su dinero por la ventana, esto va a fracasar. Hoy día es el proyecto más exitoso en el mundo, en su género. Pero realmente... Ese te lo sé. Y bueno, eso es una política visionaria. Y la llevaron adelante militares de derecha durante la dictadura brasileña. De manera que, si tú piensas el país en el largo plazo, sí es posible que en uno o dos años no tengas las mismas ganancias. No es que vas a tener pérdidas, pero no vas a tener las mismas ganancias que con una hidroeléctrica o una carbonera. Pero si lo miras a cinco o diez años, hoy día ya China está produciendo con energía solar la misma cantidad que produce Chile. Toda la energía que se produce en Chile, más o menos 17.000 euros, solo con energía solar. Y otro tanto lo están haciendo con energía eólica. O sea, esto realmente, y te lo pregunto mientras preparamos la encuesta Terra de hoy, donde te voy a hacer una pregunta como el ciudadano Zora, más allá de tus ropajes y tu increíble currículum. Yo siempre soy el ciudadano Zora. Yo lo sé, yo lo sé. Oye, a todo esto, mucha gente le decía, no, que tú eres de ascendencia de Siria y no es que eres, eres blanés, ¿no? ¿Eres austriaco? ¡Austriaco! Ah, perfecto. Bueno, son detallitos para la trivia de Raúl Sol. Oye, mientras preparamos la encuesta Terra de hoy, te quería llevar y sacar un poco... Menos mal que no es serio, porque es tan chiste lo que está pasando en este país. Oye, eso te quería preguntar, te saco absolutamente del tema, pero no puedo evitar, ya que te tengo acá, Raúl, de preguntarte esta guerra civil ya declarada, en este momento estamos conversando sobre esto, y nadie está haciendo nada, y sigue muriendo gente, se retira Kofi Annan como mediador, Obama lo tenemos súper preocupado de su campaña, y ahora no hay interés, al parecer, en resolver ese embrollo, ese conflicto. ¿Cuál es tu mirada, tu visión de...? Sí, la renuncia de Kofi Annan es poco el fin de los esfuerzos diplomáticos, a menos que Naciones Unidas pueda encontrar a otro negociador, pero en definitiva, si las partes no quieren negociar, no hay nada que Naciones Unidas pueda hacer, es decir, y los rebeldes, los insurgientes sirios, estaban, eran contrarios a la gestión de Kofi Annan, consideraban que no conducía a ninguna parte, y que en el fondo le estaba dando tiempo al régimen de Bayar el Azhar, de manera que si no hay, no hay nada que se pueda hacer si las partes no quieren negociar, eso es lo que hacen los negociadores, tratar de tratar a ambos bandos, pero yo creo que lo que está pasando en Siria es mucho más grave de lo que parece, es decir, esto no es una guerra civil entre dos bandos, políticos, uno, la dictadura versus la democracia, y los rebeldes vendían a ser los demócratas, esto es un choque entre sunitas, que son la mayoría del país, y que no están en el gobierno, y los alahuitas o shiitas, que son una facción del chismo, y es la misma guerra civil que se dio en Irak, donde murió mucha gente, y esto se ha trasladado ahora a Siria, en Siria viven otras minorías, por ejemplo los kurdos, en el norte, que quieren formar un país independiente, y se va a llamar el Kurdistán, bueno, Bayar el-Azhar ya llegó a un acuerdo con los kurdos, y retiró sus tropas de ahí, y en la práctica les está dando autonomía, entonces lo que estamos viendo es la descomposición de Siria como un estado nacional, ahora, les tengo que decir, Verde, que Siria nunca fue un país como tal, Siria, como Irak, fueron provincias del Imperio Otomano, y con el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando se acaba el Imperio Otomano, los franceses y los ingleses vinieron y trazaron fronteras, y dijeron, pero esas fronteras dejaban a un clan de un lado o del otro, entonces, en parte, lo que se está viviendo en nuestros países es un conflicto postcolonial, totalmente tipo Checo-Lovaca, tipo cuando se hace el mapa, digamos, se hacen las nuevas fronteras sobre el mapa dibujado, sin respetar culturas, ni grupos, ni razas, ni religiones, entonces, lo que está ocurriendo en Siria es mucho más grave que una guerra civil entre dos bandos políticos, digamos, una guerra civil como la que podríamos haber tenido, la guerra civil española, los republicanos, los nacionalistas, el franquismo, bueno, eran dos bandos, pero eran todos españoles, aunque ahí también tenían sus textos nacionales, y todavía tienen los problemas con Cataluña, y los vascos. Oye, cuando renuncia Kofi Annan, al parecer, dan impresión de que no hay solución, cuando ya la ONU decide salirse, el pronóstico es totalmente reservado, ¿no? No, porque, bueno, depende, pero no te olvides que en la segunda guerra de Irak, cuando tumban a Saddam Hussein, Estados Unidos actuó sin autorización de nación humanía, y también en la ex Yugoslavia, la OTAN, actuó sin consentimiento del Consejo de Seguridad, depende de que cuando Occidente quiere intervenir, él lo hace. Ahora, aparentemente, la gran batalla que se está librando hoy día es por esta ciudad de Alepo, y, inicialmente, Estados Unidos dijo que, si Alepo quedaba en manos de los insurgentes, esto podría abrir un corredor humanitario, y pasaría a jugar un rol semejante al que tuvo la ciudad de Benghazi en Libia, que fue la cabeza de playa desde la cual Occidente apoyó a los rebeldes, y que finalmente terminaron acabando con Gaddafi, ¿verdad?, y conquistando la capital. Poco se hacía el símil, pero, por lo visto, la batalla de Alepo no ha tenido los resultados que Occidente esperaba, y han quedado postergadas esta idea de hacer una incursión, y el país clave es Turquía, y Turquía está siendo muy cauta, pero muy cauta, y bueno, en estas circunstancias nadie se quiere comprar un pleito, porque vende una máxima, de todos los conflictos, tú sabes cómo empiezan, pero nunca sabes cómo van a tocar. Perfecto, como los matrimonios, oye, te di muy curioso, Cristal Cero, Raúl, rúgala, por favor, cero por ciento alcohol, esto es lo que, por ejemplo, si te toca dirigir un batallón, tú puedes tomar esto perfectamente, pero me toca dirigir el auto de vuelta a casa, pero cero por ciento alcohol, esa es la gracia, los cirujanos, antes de operar, Cristal Cero, cien por ciento cerveza, saludos Raúl, se nos está acabando el tiempo, un día vamos a ir en el especial Raúl Sol, un programa de cinco horas con Raúl Sol, y no le vamos a pagar.